¡Así vamos con la segunda mitad del partida! ¡Roberto Velar! ¡Metió el disparo! La pelota se fue muy desviada. Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado. y con defensores atentos para cubrir la pelota. Este muchacho se tuvo confianza y sacó un cierrazo aunque salió desviado. Pelotazo hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Así definió. Allí está el gol, amigos. Es la gran oportunidad que necesitaban para quedarse con este resultado. Hago memoria y la verdad que no la pudo haber colocado mejor. Ya no hay diferencias entre ambos equipos. Están empatados, amigos. Este gol les devolvió el alma al cuerpo. Será interesante ver si logran mantener este envión. Se esfuerza y sigue avanzando. ¡Atención! ¡Es una buena posibilidad! ¡Qué golazo hizo! ¡Gol! Está la sensación ahora que definitivamente se van a poder quedar con los tres puntos. Pensó rápido y corrió rápido. Los defensores nunca, pero nunca, se le pudieron acercar. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja. Vamos a ver si son capaces de hacerlo. Tira un pase largo hacia adelante. Está habilitado. Logran despejar una jugada que podía traer problemas. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento pre-competitivo y ya están listos para entrar. Se viene la modificación. Se viene con posibilidades. Estuvieron a esto de marcar. Se empueven los jugadores dentro del área esperando el centro. Muy sólido el arquero. Rechaza con los puños. ¡Atención! ¡Puede convertir! ¡Qué gol, señores! Atrevido como poco, encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. ¡Puede convertir! ¡Puede convertir! ¡Puede convertir! ¡Vamos! ¡Vamos! Lograron marcar una diferencia de dos goles. El técnico se pondrá furioso si desperdician esta buena ventaja. . Diego Chávez. Hace largo, buscándolo de arriba. A ver qué hace ahora. Atención. Allí avance con todo. Listo, chávez de gol. Ahí está. Se le da gol. ¡Vocita es maya! ¡Vocita es maya! ¡Gol! Algo más. Ahora lo separan tres goles Tienen prácticamente ganado el partido Definió como corresponde En ningún momento titubeó También si le dan tantas ventajas Hizo muy bien en no apresurarse El arquero lo cubrió con astucia Se vuelve a poner en juego el balón Hay una diferencia de tres goles Tira un pase largo al vacío Corta el balón y frena el avance Estaba muy bien ubicado Antonio González Así la va sacando fuerte hacia adelante Roberto Vilar Atención peligro señores Ahí va Sigue avanzando Marca el pase Diego Chávez Mano largo hacia adelante Bien por la defensa Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Ganar pase a través de la defensa La pelota es del arquero señores A lo largo por arriba Sin problemas La tiene el arquero El tiempo sigue pasando Lindo pasa A ver que hace La cruzan al medio Allí van despejando el peligro Y prueba de nuevo En línea marca el fuera de juego Antonio González Antonio González La juega larga Busca un compañero Líper go Líper go Está muy tranquilo con la pelota Se viene con todo Se fue por encima Otra vez este hombre Deja muy en claro Lo que es capaz de hacer Dentro de la cancha Este es el tipo de jugador Que genera peligro Cada vez que toca la pelota Atención Atención Avanza con la pelota Pasa al vacío El árbitro Hace sonar Su silbato Final Se terminó Hay que reconocer Su capacidad de reacción Mantuvieron la cabeza fría Permanentemente Y no perdieron la calma A pesar de ir perdiendo Mariano Fue un verdadero privilegio Poder presenciar Un partido como este Creo que los hinchas Se dieron una Pansada de buen fútbol Señores Ha sido todo por hoy De mi parte Mariano Claus Y mi compañero